¿Qué les ocurrirían a los astronautas desafortunados si fueran succionados por un agujero negro? En pocas palabras, probablemente morirían. Pero, ¿de qué manera? ¿Serán aplastados, aplanados o despedazados? ¿O hay alguna posibilidad de salvarse? Por ejemplo, en la película de McConaughey, Interestelar, consiguió superarlo. Hola a todos. Muchas gracias por seguir este canal. Ya conocen el tema de hoy, ¿verdad? Entonces, comencemos. Repasemos primero qué es exactamente un agujero negro. Las estrellas son como chimeneas gigantes que queman combustible y emiten calor y luz. Durante todo este tiempo, las estrellas se han mantenido en un delicado equilibrio. Mientras intenta condensarse debido a su propia gravedad, la fusión se opone a ello. Cuando todo el combustible se agota, la estrella se enfría, la gravedad se impone y comienza a comprimirse. La estrella colapsa literalmente, incapaz de soportar su propia gravedad, dejando un agujero negro en el espacio. Ni siquiera los fotones pueden escapar de su campo gravitatorio. Incluso los fotones son las partículas más rápidas del universo. Por lo tanto, no es posible observar un agujero negro a distancia, ya que es demasiado oscuro. Pero precisamente por eso se les llama negros. De todos modos, tenemos que entrar. Ahora, con la muerte a cuestas, el astronauta toma a sus amigos y vuela hacia el punto de destino. Por parte del amigo no estaba de acuerdo con este tipo de aventura, así que lo observó todo desde una distancia prudencial. Los astronautas se acercan al horizonte de sucesos. Este es el límite exterior del agujero negro, que parece una esfera brillante. Una vez que se cruza aquí, no hay vuelta atrás. No hay más remedio que seguir adelante. Por lo que, él atraviesa este límite a toda velocidad. ¿Qué lo ve el amigo? Para el amigo, el cuerpo de él aparece distorsionado e inmóvil, como un video con el botón de pausa pulsado. La luz que refleja el cuerpo de él disminuye gradualmente. Y finalmente, esta figura inmóvil se vuelve roja y acaba desapareciendo por completo. ¿Cómo se ve desde la perspectiva de los propios astronautas? No entra en el horizonte de sucesos como si chocara contra un muro invisible. Ni siquiera somos conscientes de que hemos cruzado el límite. Pero ya no hay vuelta atrás. Solo tenemos que seguir cayendo más profundamente en el agujero. La distorsión del espacio circundante parece hacerse cada vez más fuerte, a medida que se acercan a las profundidades. Finalmente, él llega a una región conocida como la fotósfera. Esta es la región en la que los fotones no pueden ir más allá y siguen dando vueltas alrededor del agujero negro. Aquí, la distorsión del espacio es tan fuerte que los propios astronautas pueden incluso ver la parte posterior de sus propias cabezas cuando miran a los lados. Esto se debe a que la luz reflejada en la parte posterior de la cabeza orbita y entra directamente en el ojo. A medida que cae, su entorno se vuelve cada vez más oscuro y el universo visible se encoge más y más hasta convertirse en una pequeña esfera detrás de él. Cuanto más cerca se esté del centro del agujero negro, más fuerte será la atracción gravitatoria. Esto puede notarse en distancias relativamente cortas. Esto significa que se le tira de sus piernas con más fuerza que de la cabeza, por lo que cuando se llega a un determinado momento, su cuerpo comienza a estirarse verticalmente como un fideo. Bueno, no es una mala manera de perder peso y ser más alto. Esto es sorprendente, pero los físicos se tomaron la molestia de inventar el nombre de espaguetización para este fenómeno. Y al final, este astronauta espaguetizado es desmembrado hasta el nivel atómico. Los átomos se fragmentan en partículas más finas. De este modo, los agujeros negros actúan como mezcladores gigantes, desmenuzando estructuras complejas en sus componentes básicos. Por lo tanto, los astronautas no pueden ver la singularidad en el centro del agujero negro. Una singularidad es un punto en el que la distorsión del espacio-tiempo llega hasta el infinito, donde no rigen leyes ni reglas físicas. En resumen, la singularidad es una forma inteligente de decir que no sabemos lo que está pasando. Los astronautas no pueden verlo, por lo que es aún más imposible que nos hablaran de ello a su regreso. Pueden pensar, ¡qué terrible destino! ¿Pero es realmente así? Quizás no sea tan malo, ya que el tiempo se ralentiza alrededor de objetos masivos, pero la masa de un agujero negro es enorme. Por lo tanto, él cae interminable y lentamente en un agujero negro. En el mundo exterior, fuera del agujero negro, pasan cientos, miles o millones de años. Incluso después de que el sol se haya enfriado y la Tierra esté vacía, sigue cayendo. Él tiene suerte porque no sobrevive al momento en que su cuerpo empieza a transformarse. Sin embargo, no sé si se puede llamar suerte a acabar con tu vida en un vacío totalmente oscuro. Aunque, esperen un momento. Por ejemplo, el amigo de él lo vio morir con sus propios ojos, y sin embargo está desplomado en un agujero negro completamente ileso, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Ambos están equivocados? Para que no se rompan las leyes de la física, los astronautas deben morir fuera del agujero negro y vivir dentro. Por otra parte, es imposible clonarlos. Esto significa que este astronauta, que soportó numerosas penurias, podría estar en dos agujeros al mismo tiempo, y sin embargo nunca podría haber una copia suya. Este misterio se conoce como la paradoja de la pérdida de información en agujero negro. Esto nos lleva a preguntarnos lo siguiente. ¿Y qué astronautas existen en realidad? La respuesta a esta pregunta es algo confusa y complicada. En realidad no existe, lo que significa que la realidad es relativa y está determinada por quien la contempla. Un amigo observador no puede mirar en el interior de un agujero negro mientras esté fuera de él. Por lo tanto, en su realidad, los astronautas murieron y esta es la verdad. ¿Existe la más mínima posibilidad de que los astronautas consigan llegar a la singularidad? No todos los agujeros negros son iguales. Algunos giran alrededor de un eje rotatorio. En un agujero negro así, el astronauta no solo se estiraría como un fideo en el camino hacia el centro, sino que repetiría el ciclo de encogimiento y estiramiento como un muelle o un acordeón. Si el agujero negro es supermasivo, las posibilidades de sobrevivir en su interior son mucho mayores. Allí, las fuerzas de marea no son tan fuertes y actúan de manera uniforme, por lo que no se les arrancarían las piernas. Por lo tanto, es muy posible que las personas que entren sobrevivan nilesas a esta secuencia de acontecimientos. Por supuesto, hasta el momento de la llegada a la singularidad, donde todo es aún desconocido. Entonces, ¿cuáles son exactamente las hipótesis de la ciencia ficción sobre los viajes en el tiempo y la teletransportación? ¿Significa esto que se trata de historias inventadas? En un agujero negro, el tiempo está distorsionado por la gravedad, y en lugar de ser una línea recta con ambos extremos en el pasado y el futuro, se transforma en una estructura mucho más compleja que eso. Si es así, quizás sea posible relacionarse con el tiempo de alguna manera diferente, en lugar de limitarse a ir directamente del principio al final, pero no serviría de nada si nuestro cuerpo fuera como un fideo. En cuanto al movimiento instantáneo, es más complejo. Supongamos que existe algo llamado agujero blanco. A diferencia de un agujero negro, un agujero blanco no se traga la información, sino todo lo contrario, la escupe. Si por casualidad se descubriera un agujero negro conectado al agujero blanco, sería posible salir a través de este agujero de gusano a un mundo paralelo desconocido o incluso al borde del universo. Sin embargo, se trata de una entrada de un solo sentido, ya que no se puede volver por el mismo camino. Sabemos que los agujeros negros no son un fenómeno tan raro. Según los investigadores, se cree que existen decenas de millones de estos objetos, pero hasta ahora solo se han encontrado unos mil. Existen muchas pruebas de la existencia de un agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. Si dejan volar la imaginación, pueden incluso imaginar que parte de él es un agujero de gusano y que una civilización alienígena muy avanzada podría utilizarlo para correr hasta el borde del universo en busca de una buena hamburguesa. Dijemos las fantasías. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos que les haya gustado este video. Recientemente, unos investigadores han hecho un descubrimiento sensacional. Por primera vez, lograron fotografiar un agujero negro. Para la filmación, se conectaron ocho telescopios situados en todo el mundo. Si se necesita tanto tiempo, recursos y tecnología solo para obtener imágenes de un agujero negro, alcanzar el agujero negro más cercano ya solo puede ser un sueño. Por lo tanto, necesitamos que los astronautas del ejemplo vivan un poco más. Esperamos que todos se encuentren bien. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.